Y Erika por el río. Erika por el río, es verdad. Mucho Erika. Joder. Venga, limpiaros bien todo. ¿Qué te ha pasado en la nariz? ¿Te ha hecho daño? Yo solo le veía el culo. Tu pistola tiene que estar lorea, porque entraban por el agujero, porque disparabas. Y Erika, yo, y yo valentía. Y la otra, y yo valentía. Ya, empezamos. Ya me han calentado. Venga, vamos cogiendo nuestras marcadoras. No me han puesto la pistola. No sé quién, al lado más cerca. Yo creo que la esta... He ido por el chino. No, la dejan. 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 Alguien... No, la dejan. No, la dejan.